Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al hospital 2 de mayo para observar lo último en tecnología en la detección del papiloma humano. Y por eso estamos con Sandy que nos va a mostrar cómo funciona esta gran máquina que estamos viendo acá. Sandy, cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Buenos días, aquí tenemos las muestras que nos llegan del ginecólogo. El ginecólogo ya le ha tomado las muestras que es células endocervicales. Una vez que nos llegan aquí al laboratorio, tenemos que juntar más o menos unas 22 pruebas para poder procesarlas. En la parte de aquí están las muestras que ya han sido programadas, ya las hemos ingresado. Y estos son los consumibles que vamos a utilizar para la prueba del virus del papiloma humano. ¿Esta prueba o esta máquina solamente está enfocada en pacientes mujeres o puede resolver alguna otra cosa? El virus del papiloma humano va a atacar tanto a varones como a mujeres, pero en las mujeres se van a manifestar los síntomas en el cuello uterino. Por eso la importancia de que se está haciendo esta prueba aquí en el hospital, ya que somos el único hospital a nivel del MinSA que contamos con esta prueba. Y por eso que solamente está dirigido para ese público. Bien, entonces es una prueba preventiva. ¿Qué es lo que vamos a observar por aquí, Sandy? Una vez que hayamos ingresado las muestras, tenemos que ingresar los consumibles. El equipo, esta prueba consiste en dos equipos, ¿no? El equipo COVAS, que es el X, donde se va a dar la extracción del ADN, y el COVAS Z, donde se va a dar la detección y amplificación del virus del papiloma humano. ¿Cuánto tiempo dura el análisis de las muestras que tienes en el interior? El COVAS X, que se encarga de la extracción del ADN, demora una hora y media. Y una vez que ya termina el proceso de extracción, nos va a entregar el material genético en una placa, que ya lo hemos ingresado, que en este momento está detectando, está reconociendo esa placa. Una vez que termina la hora y media, el material genético está en esa placa y lo vamos a colocar en el COVAS Z, y es dos horas la detección. Entonces, en tres horas y media a cuatro horas, tenemos la detección del virus del papiloma humano. No solo nos va a detectar el virus del papiloma humano, sino nos va a decir qué tipo de virus se encuentran, o sea, los virus de alto riesgo, que es el 16, el 18 y los otros grupos. En relación a las pruebas que se hacían anteriormente y con esta última tecnología, ¿qué mejoras tenemos? Bueno, la prueba que actualmente se realiza, y es de hace años, es la prueba de Papanicolao. La prueba de Papanicolao va a detectar las lesiones que van a ser causadas por el virus del papiloma humano. Pero estas lesiones van a aparecer, una vez que se infecta, tiene que pasar unos 10 años, 15 años, y es donde ahí se detecta, ya cuando la paciente tiene el precáncer. Pero las pruebas moleculares es una revolución. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el virus del papiloma humano, no se desarrollan estos cambios en las células, sino que se detecta antes, incluso se detecta un precáncer. Y el Hospital 2 de Mayo cuenta con esa metodología de realizar la prueba por biología molecular, sea comparado del mismo. Vamos a dejar aquí a Sandy trabajando con sus 22 pruebas y estudio, regresamos con ustedes. Gracias.